¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión este video y aquí en este video les quiero mostrar esta imagen que como pueden ver podemos ver que en esta ilustración aparecen Galvatron, Cyclonus, Scorch y Unicron y podemos ver que este dibujo se llama Cybertronian Rhapsody y podemos ver que este es un homenaje de Transformers precisamente a un icónico álbum de una banda de rock llamada Queen que a mí me gusta bastante, que se llama Bohemian Rhapsody bueno, que además hay una canción con el mismo nombre en ese álbum y bueno, claramente este es un homenaje de Transformers de Transformers a la banda Queen precisamente como ustedes pueden ver y bueno, quise compartir esta imagen porque no solamente soy fanático del rock y de Queen también soy fanático de Transformers y bueno y con esto cierro este video adiós, comifuera, chao